El coche más vendido en 2018 en Noruega es eléctrico. El modelo de coche más vendido en Noruega en 2018 es el Nissan Leaf. Es la primera vez que un coche eléctrico se eleva al top de ventas en un país. Por encima de todos. De cualquier vehículo a gasolina o de cualquier vehículo a diésel. Y, por si hubiera alguna duda, también por encima de cualquier vehículo híbrido. El modelo de coche más vendido en Noruega en 2018 es un eléctrico. Al 100%. Ni enchufable ni con dos motores. En Noruega el modelo eléctrico de Nissan ha vendido 12.000 unidades a lo largo del año, según la compañía, que ha sido quien ha confirmado que el vehículo se ha impuesto por encima de todos los demás en el ranking de ventas. No debería resultar extraño que un coche eléctrico se alzara como el más vendido en Noruega. El país ha dado un verdadero impulso a los eléctricos. Se ha planteado incluso prohibir la venta de los vehículos a diésel y gasolina en una fecha tan temprana como es el 2025. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.